No hay equipo que detenga la fiereza del León. En una nueva cátedra los Esmeraldas vencieron 2-1 al Necaxa, dentro de la jornada 13 del torneo clausura 2019, y alargaron a 10 victorias al hilo surracha en la Liga MX. A pesar del resultado final fueron los rayos los que se pudieron ir al frente en dos ocasiones. Rodolfo Cota fue factor en los primeros 15 minutos al detener con la cara un mano a mano de Brian Fernández y al salvar con un menotazo un disparo de zurda por parte de Eduardo Herrera. Antes de la primera media hora de juego llegó el primer grito de gol para los locales, cortesía de Gémeneses al 28. El chileno aprovechó un rebote de Hugo González tras un zurdazo de Luis Montes y empujó el esférico para inaugurar al marcador. Siete minutos más tarde los de Ignacio Ambriz aumentaron su ventaja con un auténtico golazo de Fernando Navarro, que recibió un rebote en las afueras del área y con parte interna puso el balón en el ángulo. En el complemento la visita se quedó en inferioridad numérica, luego de la expulsión de Felipe Gallegos. El chileno vio la cartulina roja tras una plancha sobre Iván Rodríguez. Pese a jugar con diez hombres los rayos descontaron al 70 gracias a un cabezazo de su hombre gol Brian Fernández, quien anotó su undécimo gol del torneo para igualar a Ángel Mena en la cima de la tabla de goleo. Con la victoria el león igualó la marca del cruz azul, que en la temporada 1971-72 también ligó diez triunfos. La próxima fecha los esmeraldas buscarán superar la racha cuando visiten al pueblo El Necaxa, por su parte, visitará al Atlas. La fiera es líder de la competencia contra entre dos unidades y los rayos se quedan en la sexta posición con 21.